Jugo de mango y pasas, jugo contra el envejecimiento Ingredientes Una taza de mango picado El mango posee vitamina C que ayuda a la producción de proteína de colágeno y retrasa el proceso de envejecimiento de la piel Además, brinda vitamina K, el mismo que apoya en la absorción del calcio Dos cucharadas de pasas Las pasas tienen un alto contenido en vitaminas, aminoácidos y minerales lo cual facilita la absorción de otros nutrientes y proteínas en el cuerpo Media taza de leche descremada y una cucharada de vainilla Preparación Licuar por un minuto el mango con los demás ingredientes Luego sirva en una copa y tome a pequeños tragos Disfrute de este delicioso licuado Propiedades del jugo Este licuado es muy rico en vitamina C, E y fibra que protege del envejecimiento prematuro y enfermedades degenerativas durante la vejez ya que es una fuente natural de energía Aporta gran cantidad de calcio evitando con ello la descalcificación de los huesos Reduce el riesgo de Parkinson y Alzheimer También mejora la digestión Aumenta las defensas y previene infecciones Alimentarse natural debe ser lo habitual